Teodoro González de León, ícono de la arquitectura contemporánea mexicana, nació en 1926 en la Ciudad de México, lugar en donde su legado es más representativo. Su toque distintivo de sobriedad y geometría se revelan en edificaciones como el Museo Rufino Tamayo en el centro de la ciudad. Sus obras, muchas de ellas realizadas en colaboración con el también arquitecto Abraham Zaludovsky, fueron diversas. La remodelación del Auditorio Nacional es uno de sus trabajos más representativos, así como la edificación del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Desde que era estudiante en la Escuela Nacional de Arquitectura demostró su talento al participar en el proyecto del Campus Central de Ciudad Universitaria. El acreedor al Premio Nacional de las Artes en 1982 falleció la madrugada de este viernes, a los 90 años. Teodoro González de León, un símbolo de la arquitectura moderna en México. Notimex Notimex